¿Qué tal amigos? Yo soy Ciro Di Costanzo y les cuento, en corto, el petróleo palanca el desarrollo nacional. El pasado trimestre la mezcla mexicana perdió 80.83% su valor, casi todo, y quedó un barril mexicano en 10 dolaritos con 76 centavitas. O sea, casi lo que cuesta una bolsa de dulces para llenar la piñata. Esto no tiene precedentes, amigos y amigos, ni siquiera en la gran depresión del 2009, donde se desplomó 62%, llegando a 34.22 dólares por barril. Esto significa que hoy la mezcla mexicana es casi inviable financieramente. Y si eso le añadimos que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del planeta Tierra, estamos en un problema. ¿Qué hacer? Uno, reactivar las rondas petroleras. Esto es abrir a la inversión privada como todo en todo el mundo. El pasado 8 de enero el presidente suspendió las rondas petroleras, habiendo invertido la iniciativa privada en los últimos tiempos 11 mil millones de dólares y 36 mil millones de dólares en compromisos en contratos. Pero eso no es el dato relevante. La proyección es de 104 mil millones de dólares para el Estado sin que el gobierno invierta un peso en exploración y extracción de petróleo. Eso no se puede dejar ir. Dos, las coberturas, ampliarlas. No sabemos a cuánto porque esa información se la reservó la autoridad por cinco años. Ser implacables, la tres, implacables en la corrupción. Celebro que la cuatro te ha quitado a Romero de Champs, pero ahora hay que iniciarle un procedimiento porque sigue manejando el sindicato. Y cuatro, suspender dos bocas. Todos los analistas coinciden en eso. En lugar de tener seis refinerías al 20%, tengamos dos al 100% y el resto en hospitales, camas, camillas, respiradores. Porque primero es la salud de las mexicanas y los mexicanos. ¿Qué le parece? Si te gusta este video, compártelo. Si no te gusta, combátelo. Y mientras me peinó y barba, suscríbase aquí. Pique la campana acá. Comente aquí. Los contesto todos. En corto.